Buenas noches, queridos amigos y amigas. Cuatro años después parece que fuera ayer. Ha pasado el tiempo muy rápido, aunque han sido años muy intensos. No ha sido una legislatura precisamente sencilla, ni mucho menos, pero realmente ha merecido la pena haber podido representaros y haber podido representar lo que significa nuestro proyecto. Os quiero dar las gracias porque yo, cuando hablaba aquí hace cuatro años, era entonces ciudadano solo de Olivenza. Tenía unas patrias chicas solo, Olivenza, además de ser profundamente extremeño. Y cuatro años después me siento, además de oliventino, también un emeritense más. Agradezco que me hayáis permitido poder vivir en Mérida tranquilo, haber podido vivir como uno más, haber respetado mi intimidad en muchas ocasiones y haber podido disfrutar de esa parte que te deja la vida política, esa pequeña parte de intimidad que es tan importante para cualquier ser humano. Por eso, gracias de corazón, de verdad, para todos. Estamos aquí para volver a decirle a la gente, mirándole a la cara, que le vamos a volver a pedir el voto, voto prestado, voto que no es nuestro, voto que solo es de ellos, para hacer de las cosas más hermosas que hay en la vida, que es representar a los ciudadanos, para intentar lograr un mundo más justo, que lo vamos a hacer, además, poniendo lo mejor que tenemos y, al mismo tiempo, intentando sacar de cada uno también lo mejor que tenga y contribuyendo con ello a lograr corregir las dificultades, las serias dificultades que, a lo largo de estos últimos años, se han ido acumulando para una parte importante de la sociedad. Representamos un proyecto que tiene que ser profundamente cívico. Hay que saber decirle a la gente que vamos a dar respuesta a sus derechos, pero que exigimos que cumplan también sus obligaciones. No olvidaré el día que estábamos hace un mes y medio recorriendo las barriadas de Mérida y fuimos a la barriada de Juan Canet y allí estaba por ahí un chico gritando por nuestra presencia allí y me acerqué a preguntarle qué le pasaba. Me decía que ya estáis aquí, como siempre, para aprovechar de que ya vienen las elecciones. yo le dije, digo, yo vengo aquí a ver qué necesitáis, vengo a preguntarte qué deseas y a exigirte también cumplir con tus obligaciones. Es mucho más fácil solo regalarle a la gente los oídos, pero también es necesario transmitirle la necesidad del compromiso compartido. Y además, Ángel le pudo contestar a mí, eso no me lo puedes decir, porque yo vengo aquí todos los meses, cosa que es digno también de destacar esa presencia continua, esa cercanía y esa proximidad. Proyecto cívico, un proyecto profundamente ético, ahora más que nunca. Dejadme que os diga muy claro, la mala política, la mala política que algunos practican, no se resuelve con menos política, se resuelve con mejor política, con una política distinta, una política transparente, comprometida. Ángel, tenemos que hacer en la próxima legislatura un esfuerzo añadido más de transparencia, de hacer llegar a los ciudadanos que toda la información que hay en un ayuntamiento debe ser pública y publicada, que no tenemos nada que ocultar, que toda la información que haya en una Administración autonómica tiene que ser pública y publicada, que no hay nada que ocultar. Proyecto cívico, proyecto ético, proyecto incluyente, sí. Nosotros somos un partido de mayorías, nosotros somos un partido solo para tener ideales. Somos para transformar los ideales en ideas y eso en proyectos, en hechos concretos. Y para eso necesitamos tener amplio respaldo, el respaldo de todos los que piensan como nosotros. Y también el respaldo de aquellos que sin pensar como nosotros del todo, comparten con nosotros un proyecto de ciudad viva, de ciudad dinámica, de ciudad participativa. Un proyecto integrador donde quepa todo el mundo. Nosotros tenemos, compañeros y compañeras, hemos tenido a veces algunos complejos a la hora de hablar de las familias. Nosotros tenemos que ser también el partido de las familias en plural, de todas. De todo el que une en torno a un proyecto de amor para desarrollar una vida en común. Porque ahí es en las familias, en las familias, donde se conciben y se concitan gran parte de los valores que forman parte de la sociedad y que constituyen el núcleo duro de la sociedad. Un proyecto coherente. Podremos equivocarnos. Ángeles, lo hemos hecho y tú y yo lo hemos hablado. Oye, pues he cometido esta semana este fallo, he cometido este error. No me he dado cuenta de esta cosa. Eso los ciudadanos nos entienden. Lo que no van a entender nunca es que les mintamos o que los engañemos. O que seamos incoherentes. Eso que andan diciendo por ahí. Yo, si gobierno, voy a bajar los impuestos. ¿Y por qué no los has bajado donde ya gobierna? Que lo que has hecho ha sido subirlo. No, yo sí... Quiero debatir. Pero donde gobierna no han querido que haya debates. Y quieres debatir, pero cuando hemos pedido que esos debates sean delante de ciudadanos, para que después de debatir entre nosotros, debatamos con ellos, sin que eso esté controlado por los partidos, organizado por los partidos, condicionado por los partidos, sino que sale absolutamente de abajo, de donde sale la firme voluntad de la gente de participar, entonces ya lo quiero hacerlo. ¿A qué se le tiene miedo? Esas son incoherencias que al final los ciudadanos se dan cuenta. Los ciudadanos se dan cuenta y no lo entienden. Y tiene que ser sobre todo, amigos y amigas, un proyecto dirigido claramente al empleo. Nuestro programa electoral tiene cuatro pilares. El primero es empleo y desarrollo económico. Este es un tiempo en el que, como no vamos a poder hacer todo lo que nos gustaría, tenemos que hacer lo que más nos gustaría, que es que la gente vuelva a encontrar trabajo. Y esto se resuelve muy fácil con ejemplos. Si hay dinero para hacer una infraestructura y tengo tres infraestructuras que hacer, hago la que más empleo genere. Y eso significa priorizar. El plan de infraestructura de Extremadura está claro, está publicado lo que queremos hacer. Lo que podamos hacer en estos años será aquello que genere más empleo. Y la obra pública que genere menos empleo tendrá que esperar a que vengan tiempos mejores. Y eso es tan sencillo como decirlo mirándole a la gente a la cara. Si uno tiene que elegir entre cinco proyectos, hay que hacer aquellos dos que más empleo genere. El principio de la cláusula social de la que tantas veces hemos hablado, la necesidad de incorporar el valor del trabajo como un valor en sí mismo a la hora de las decisiones públicas, de las decisiones políticas, es un elemento imprescindible. Tenemos, Ángel, que dar pasos todavía más. Para que haya empleo tiene que haber empresas. Empresa significa suelo. Empresa significa acompañar. Y empresa significa facilitar. Nosotros no somos y no podemos sustituir al sistema financiero. Pero podemos acompañar. Creo que es mejor para una empresa que el que le des una ayuda dentro de tres años cuando ya no la necesita. A menos es mejor que la acompañes ahora en la búsqueda de la financiación. Nos ofrecemos a ser mediadores para el crédito. Nos ofrecemos a las empresas a tener en la Administración un tutor de empresas que le guíe dentro de la Administración el seguimiento a ese expediente para no marear tanto a la gente. Y tenemos que repasar, Ángel, todas las leyes, todas las normas. Otra vez de nuevo las ordenanzas. Repasarlas una a una y ver qué podemos quitar. Qué podemos eliminar de trabas, de obstáculos para el desarrollo, para el dinamismo de una sociedad que está deseando querer y poder hacer cosas. Y eso será confluir todas las políticas en dirección hacia el empleo. Tenemos que negociar una nueva política agraria comunitaria que tiene que ser para generar también empleo. No puede ser que haya recursos públicos para no producir. Tiene que ser para producir y con ello para producir empleo y para producir riqueza. Tenemos que apostar por todos esos nuevos recursos turísticos, energéticos, empresas de base tecnológica, servicios de proximidad, nuevos retos. El centro de daño cerebral de aquí de Mérida, que va a ser de las principales bazas que van en nuestro programa electoral en lo que a la salida se refiere. Es porque nos falta. Porque todavía hoy la política tiene nombres y tiene hombres y mujeres. Y hay hombres y mujeres que sufren ictus, que sobreviven esos ictus y que queremos que se recuperen lo máximo posible. Y eso significa también empleo. Es decir, hemos optado en las medidas aquellas que eran más generadoras de empleo, más generadoras de capacidad de retorno también a la propia sociedad a través de la generación de ese mismo empleo. Todas las políticas al servicio del empleo y del desarrollo económico. Un segundo pilar que es la educación, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Hemos querido que esté diferenciado dentro del propio programa electoral, no incluido dentro del conjunto de políticas sociales. Porque la educación no es solo una política social. La educación es una llave maestra que abre todas las puertas. Si a mí me pregunta un padre, me dice, Guillermo, ¿podrías facilitarme una llave que yo le pueda dar a mis hijos para que le abra las puertas del futuro? Sí, la educación. El otro día se lo decía un padre. Decía, si de verdad quieres a tu hijo, invierte en él en formación. Vale más una buena formación que una buena vivienda. En España tenemos que cambiar mentalidades. Y la cultura emprendedora nos exige cambiar la mentalidad. Vale más una buena formación que una vivienda en propiedad. Con la vivienda en propiedad puedes tener resuelto el hoy, pero no el mañana. Con la buena formación tienes la llave abierta para el hoy y para el mañana. Las políticas sociales, donde la igualdad, la sanidad, la dependencia. Ya hay casi 30.000 personas con derechos reconocidos en Extremadura. Muchas de ellas aquí en la ciudad de Mérida. Y muchas de ellas en el conjunto de pueblos y ciudades de Extremadura. Tenemos que mejorar los plazos. En sanidad tenemos que mejorar la atención a la enfermedad crónica. Estoy muy contento con todo lo que ha representado la receta electrónica. Hemos agilizado, abreviado, molestado menos a la gente y le hemos dado más tiempo a los médicos para poder estar con los pacientes. Algo necesario. Estoy muy satisfecho, enormemente satisfecho con haber superado en esta legislatura la tasa española de graduados en educación secundaria obligatoria. Partíamos a mucha distancia hace apenas diez años cuando subimos las transferencias. Y hoy estamos dos puntos y medio, dos puntos coma tres para ser exactos, por encima de la tasa media española en graduados de la educación secundaria obligatoria. Eso es para sentirnos orgullosos, porque esas son las grandes obras que no se ven, pero que se sienten y que sirven para transformar una sociedad. Y un cuarto apartado, que es todo lo que tiene que ver con el Gobierno abierto y eficaz. Tenemos que ser austeros, hay que ajustar todavía más el gasto público, siempre que no sean las políticas sociales. Pero hay que eliminar burocracia. Cabe mejorar la eficiencia dentro de la Administración. Cabe ajustar el tamaño de los departamentos públicos. Cabe hacerlo allí hasta donde podamos garantizar y asegurar una buena gestión. Y la austeridad tiene que ser una parte importante de nuestras vidas. Lo decía el otro día y lo digo hoy. La crisis ha tenido elementos negativos y algunos elementos positivos. Yo me alegro ahora mucho de viajar a Bruselas e ir solo y antes iba con seis personas. Me alegro mucho de viajar en turista y antes viajaba en business. Eso nos lo ha traído la crisis. Sí, verdad, hay que reconocerlo. Pero yo ahora me siento mejor. Me siento mucho más cómodo. Y como me siento mucho más cómodo, me siento mucho más realizado. Sabiendo que tenemos el menor costo. Pudiéndole decir a la gente con total transparencia. Mira usted, yo gano cuatro mil euros al mes. Tengo este patrimonio. Lo tengo porque me lo dejó mi familia. No tengo nada que ocultar. No tengo nada que meter debajo de los cajones. Porque todo tiene que ser claro. Porque todo tiene que ser conocido. Porque esa será la mejor manera de que la gente confíe porque se fíe. Y cuando la gente se fía, confía, entonces cuando empiezas a convencerlo. Es cuando empiezas a tomar interés por lo que tú le puedas decir, por lo que tú le puedas transmitir. Creo que esa es una manera de presentar un programa político pensado fundamentalmente en la igualdad de oportunidades. Ha sido una legislatura dura. Esta mañana iniciaba el día con un empresario de una comarca de Extremadura que me venía a entregar las llaves de su empresa. He vivido un momento muy duro en mi despacho a lo largo de esta legislatura. Le he dicho que vamos a trabajar juntos para que eso no sea así. Que sus problemas son mis problemas y que sus preocupaciones las hago mías. Y que no está solo. Y que sepa que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos por salvarla. Y si no podemos salvarla, para volver a levantarnos cuando se caiga. Porque esa es una labor que también tenemos que hacer, de estar firmemente comprometidos. Las cosas más hermosas en la vida son las que cuestan. Las cosas más hermosas en la vida son las difíciles. Las que exigen sacrificios. Las que exigen trabajo. Las que exigen un esfuerzo. A veces titánico esfuerzo. Pero merece la pena. Y merece la pena, además, representar un proyecto que significa regionalismo y socialdemocracia. Nosotros hemos abierto un camino en la España de las autonomías. Que es el camino del regionalismo. De más Extremadura si hay más España también y si no, no. Más Extremadura si somos capaces de cohesionar este país para que crezcamos juntos. Para que mejoremos juntos. Y esa línea es la que ha hecho que Extremadura haya podido progresar dentro de un país que progresaba. Que Extremadura haya podido avanzar dentro de un país que avanzaba. Donde tenemos problemas comunes porque tenemos también soluciones comunes. Ahora, eso sí. Sintámonos orgullosos de ser extremeños. Sintámonos orgullosos de hoy poder decir bien alto que el futuro depende fundamentalmente de lo que nosotros seamos capaces de hacer. Que el libro de nuestra vida, de la vida de los extremeños y las extremeñas lo estamos escribiendo ya nosotros. Que las decisiones las estamos tomando ya nosotros. Y que queremos compartir con otros pueblos de España también las decisiones. Y por eso nuestro deseo es fortalecer nuestro papel representativo en el conjunto de España. Nosotros hoy tenemos más peso en España del peso que tenemos por habitante. Porque hemos sido capaces de tener unidad en torno a un proyecto político. Yo lo decía el otro día en el debate con el candidato de Izquierda Unida. La historia de estos 28 años no es la historia del PSOE. Es la historia de Extremadura. Es la historia de muchos hombres y mujeres. De cientos de miles de hombres y mujeres que han compartido un proyecto de futuro. Que no se resignaron. Que no se conformaron. Y que no han hecho del rencor la moneda de cambio. sino el trabajo y el esfuerzo. Y eso merece la pena representarlo. Y representarlo en nombre del Partido Socialista Obrero Español y de los regionalistas de coalición extremeña Cresprez. Cresprez. Yo me siento enormemente orgulloso de ser el presidente de esta tierra. Me siento muy orgulloso de ser vuestro candidato. Nunca podré devolver, lo dije hace cuatro años y lo repito ahora, nunca podré devolver, por muchas horas que le dedique a esto y le dedico mucho la confianza que habéis depositado en mí. Estoy absolutamente convencido de que los ciudadanos, si somos capaces de explicarles lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido, qué es lo que hemos hecho y por qué lo hemos hecho, los ciudadanos lo van a entender. Yo no he eludido en ningún momento la responsabilidad. Yo no he sido de aquellos que escupen para arriba. Que siempre la culpa la tienen los demás. Para ser parte de la solución hay que ser parte del problema. Para que la gente sepa que se puede fiar de ti tienes que haberle dicho previamente la verdad. Estamos en una crisis que no es nuestra pero que también es nuestra. Estamos en una crisis que nació fuera pero que creció también dentro. Y de alguna manera se le dejó crecer. Y ahora tenemos que intentar combatirla con todas nuestras fuerzas. Y a eso he dedicado estos cuatro años. Desde el trabajo, desde el esfuerzo y también desde la búsqueda de acuerdos. Me siento legítimamente orgulloso del pacto social y político de reformas por Extremadura. Me siento orgulloso de la ley de educación. La única ley de educación en España que es del conjunto de la ciudadanía. Me siento orgulloso de la reforma del estatuto de autonomía. Me siento orgulloso de todo aquello que hemos sido capaces de construir juntos. Me siento orgulloso de la Unión General de Trabajadores, de las comisiones obreras de Extremadura. Me siento orgulloso de la patronal extremeña. Me siento orgulloso de aquellos que han hecho con nosotros y que han construido con nosotros sin tener obligación de hacerlo. Sin tener ninguna obligación de hacerlo. Hemos querido gobernar en coalición con otros. Y esos otros representan a una sociedad civil que está organizada y que tiene un enorme potencial. El otro día, tras la fiesta del 1 de mayo, había medios de comunicación, algunos que criticaban a los sindicatos, como critican a las representaciones empresariales, como critican a los partidos políticos, porque están intentando que esta sociedad sea una sociedad donde no haya estructuras representativas para poder campar a sus anchas. Es la base fundamental del liberalismo. Los que viven en la avenida del liberalismo no quieren normas, no quieren reglas ni quieren representantes, porque las reglas, las normas y los representantes las ponen ellos. Los que vivimos en la calle de la igualdad queremos representantes. En los sindicatos, en la patronal, en los partidos políticos, para que la sociedad esté representada debidamente y se pueda intervenir en el presente y en el futuro. Y termino, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por mejorar la participación. Estoy firmemente convencido que solo se combate el desafecto de la gente respecto de la política, y en la gente joven es cada día más numeroso, si se le deja y se le convoca a participar, no a votar. Votar sea la consecuencia de participar. Usted vote porque se siente implicado, no vote sin sentirse implicado. Que votar sea una consecuencia de ser parte de la política. La política son las capas de cebolla, que sean como capas de cebolla donde el conjunto de la sociedad está firmemente implicado con el resultado final. Y esa será la mejor manera para que la ciudadanía vuelva a despertar y a tener interés en la política. Que es un elemento esencial para que estemos permanentemente legitimados. Tan democrático es que vote un 80 como que vote un 50. Pero tiene más fortaleza cuando hay una participación del 80 que cuando hay una participación del 50. Y eso tenemos que entenderlo y tenemos que asumirlo y tenemos que despertar el interés en la gente por la política. Porque merece la pena. Porque es suya, porque no nos pertenece, porque les pertenece a ellos. Y porque es la manera en la que muchos pueden participar en la vida pública. Y vamos a intentar que sea una campaña útil. Y para ser una campaña útil tiene que ser una campaña limpia. Una campaña limpia. Yo no voy a contestar. Y llevan varias semanas atacando, inventando. Conmigo que no cuente. Yo no tengo enemigos. Ni siquiera aquellos que han sido capaces de crear un semanario solo para denigrarme, solo para insultar, solo para calumniar. Pues por cada calumnia, por cada insulto, un buen gesto, una buena palabra y una propuesta. Esa tiene que ser la respuesta. Hay que ser positivos, constructivos, hay que ser creativos, hay que ser innovadores. Si lo demás es más antiguo que el hilo negro, como decía Juan Carlos. Si esa manera de hacer política, desde la invención, desde la calumnia, que ha dado buenos resultados a algunos históricamente, ya no vale para nada. No vale nada. Esa es la mala política que tenemos que sustituir no por menos política, sino por una mejor política y una política hecha de una manera distinta. He intentado a lo largo de estos años aportar algo de mi manera de entender y de ver la vida y la política a la política. Porque creía que era lo mejor. Y porque gobernar desde el rencor es gobernar desde el error. Y es gobernar desde el horror. Hay que gobernar desde la concordia, desde la cordialidad, desde la fuerza de las palabras. Siendo todo lo contundente que haya que hacer. Pero intentando buscar crear un ambiente a tu alrededor que sea respirable. Porque ese será el momento y la oportunidad de que muchos se acerquen a ese espacio a poderlo respirar. Otros intentan embarrarlo. ¿Para qué? Pues para que cuando tanto te embarre el público ya no sepa si eras de un equipo o eras del otro. Y diga, estos son todos iguales. No somos todos iguales. Lo puedo asegurar. Y termino. Tenemos que trabajar. La situación es más complicada de lo que pensábamos al inicio de la legislatura. Y es complicada porque la crisis ha destruido muchos proyectos vitales. Tenemos que animar a su recuperación. Tenemos que estar al lado de la gente. Y tenemos que decir claramente que no nos resignamos. Que no nos conformamos con lo que haya ocurrido. Que reconocemos la necesidad de unir fuerzas en torno a un gran proyecto como es este para recuperar todo lo que perdimos a lo largo de este tiempo. Y muchas de las cosas que perdimos no se van a recuperar. Por lo tanto, tendremos que crear otras nuevas. Con ilusión. Con fuerza. Pisando fuerte. Sin miedo y sin temor. Estos no son tiempos para cobardes. Estos son tiempos para valientes. Estos no son tiempos para resignados. Estos no son tiempos para ver los toros desde la barrera. Son toros para estar ahí como hemos estado a puñetazos limpios contra la crisis. Y a veces nos hemos podido llevar algunos a chuchones. Y algunos tenemos cicatrices en las piernas. Y algunos tenemos cicatrices en los brazos. Donde no tengo cicatrices es en el alma. Que la tengo bastante tranquila. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.